Persona mala, atorrante, no le gusta trabajar, cero valor cultural, no le interesa nada de eso, tiene mala onda, le molesta a todo, no le gusta madrugar, cero autocrítica, frío para todo, pero bueno, estaba hablando de mí, no de ustedes. Bueno, mucha gente me estuvo preguntando cómo había pasado en Chile, cómo fue mi estadía, cómo me trató la gente, la verdad que me vine bastante recargado de buena energía, yo había visto hace un tiempo atrás un vídeo de un extranjero que decía que los chilenos eran aburridos, que bueno, un montón de cosas que lo puedo cargar en el canal, este que no se comparaba con los países del Caribe, porque la fiesta de Navidad y el año nuevo como que no se celebra tanto. Bueno, entonces ya uno va con eso, de que sabe que en las fiestas patria, bueno, se disfruta, pero uno no, al no conocer y nunca haber viajado a ese país, yo ya iba con eso, de que consideraba que Chile era igual que Uruguay. O sea, en Uruguay somos un país muy tranquilo, no somos mucho de la fiesta, por ejemplo, la semana de... no tenemos un mes patrio, ni siquiera una semana ni un día patrio, o sea, es muy diferente. Este... y bueno, yo iba preparado a que fuera más o menos así, sabía que en septiembre iban a hacer fiestas, porque bueno, sabemos que está el desfile militar y que se arman alguna fonda. Lo sorprendente es que cuando llegué, era todo fiesta, literalmente. Las calles coloridas con las banderas chilenas, era algo tan lindo, este... y no tan lindo como la gente que conocí acá. Tengo que mencionar a la familia de Eduardo, a los Candias de Concepción, a Ramón, primero que nada, Ramón fue el que me dio la estadía en Concepción, le quiero agradecer nuevamente. Él ya salió en un video y yo no le agradecí, pero nuevamente quiero agradecerle a él, porque como lo dije en ese video, es muy raro de que una persona acepte a que uno, un extranjero aparte, vaya a quedarse en su casa. Y sin embargo, él me abrió las puertas de su casa, este... se tomó el tiempo de llevarme a conocer todos los lugares que tenían en Concepción. Faltaron un montón de cosas, obviamente, incluso hay videos que quedaron... se perdieron, porque de hecho, se perdieron muchísimos videos en este viaje, este... porque se borraron. Pero Ramón se tomó el trabajo de llevarnos a recorrer todo Concepción, todos los lugares que se pudo, nos llevó a conocer. También quiero agradecerle a Inés, a Marcelo, que me recibieron en su casa el primer día que llegamos a Concepción. Y fue la primera vez que probé un completo y lo hice yo con mis manos. La verdad que fue tan acogedor y ahí uno empieza a sentir la energía que tiene el chileno. Y te recibe con una energía y ese cariño, viste, que acá no es normal que vayas, a no ser que seas muy pegado a tu familia. No, 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 no. Bueno si Pero en mi caso no es tan así Osea llego a una casa y es como que Hola como estas? Y despues se transforma en una conversacion muy simple Pobre cosita fea Hay casos que si son mas cariñosos Pero no es el mio Entonces como que me sentia como Estando con mi familia Me sentia Apapachao Con mucho cariño viste? Y asi me paso en muchos lugares que visité Pobre pajaritos empolvados Tambien aca de paso quiero agradecerle A Cristian hijo de Ines y Marcelo Que fue el que me hizo el tour Por la Universidad de Concepcion La verdad que Un tipazo Y impresionante es lo que sabe La verdad que quede muy admirado Porque el tipo sabe Muchisimo, es como una enciclopedia Viste? Tiene toda la Informacion ahi Simplemente quiero agradecerle a ellos Y bueno y mi experiencia En cuanto a la demas persona que he conocido He conocido a la chinita de Tomé Tremenda persona, tremenda Este tambien se dio su tiempo Ahí me llevo a conocer Tomé Y otros distintos lugares Donde tambien me llevo a conocer un restaurante Que el restaurante tambien me trataron de lujo siempre Con esa amabilidad Esa, no se si esta bien utilizada la palabra Regalón Osea eran como muy regalones Que te daban mucho cariño Y te sentias asi viste Osea al principio me sentia un poco Como que que onda viste Osea no estoy acostumbrado A sentir tanto afecto De tantas personas Y por que hablo asi? Y la verdad que Despues ya me fui acostumbrando Este, la forma en que te trata el chileno Es muy distinta a la que yo estoy acostumbrado Eduardo tambien, un tipazo Le quiero agradecer a el Este, infinitas veces le he agradecido Pero esta vez tambien tengo que mencionarlo Porque sin el tambien hubiera sido imposible Que hubiera recorrido tanto en Chile Este, se tomo el trabajo de llevarme A un monton de lugares que yo Habia dicho que queria conocer Faltaron lugares porque Para aclarar Tengo un distinto Un estilo de vida Muy distinto a la que llevan En Chile Osea O a una persona común y corriente Este, porque Bueno, aca en Uruguay Somos mucho mas tranquilos Osea Mi vida es sumamente tranquila Si yo puedo disfrutar del silencio Sin problema Me gusta estar tranquilo Y observando un lugar Soy una persona que observa mucho El lugar que voy Osea No me gusta ir de pasada Y ir enseguida Me gusta sentarme Y observar Cosas simples Viste Este, y bueno Y estos recorridos eran como muy rápido Y claro Yo mentalmente me canso muy rápido Osea Me estreso enseguida Y este viaje por Chile Fue como si Muy, muy rápido Entonces llegó un momento Que mi cabeza ya no queria mas nada Y simplemente quería estar tranquilo Y disfrutar de la paz Este, yo también entendia De que yo iba a grabar a Chile Y que necesitaba salir a grabar Pero mi cuerpo me pedia otra cosa Necesitaba descansar Porque emocionalmente Tenia muchas cosas en la cabeza Como por ejemplo Editar, como A donde ir Que tengo que decir Son un montón de cosas Que uno no esta acostumbrado Yo estoy acostumbrado A estar aca entre cuatro paredes Y lo puedo planificar Y me tomo mi tiempo El tiempo que sea necesario Es distinto cuando salís a grabar Afortunadamente la gente en Chile Es demasiado comprensible Y te sabe entender Entonces cuando vos llegabas a un lugar Y a veces me equivocaba Un montón de veces me he equivocado Y me corrían Y bueno eh Era parte también De lo que estaba haciendo De equivocarme Pero claro, claro, claro ¿Qué le gustaría saber? ¿Qué le gustaría conocer? ¿Qué le gustaría conocer? ¿Qué se llama? ¿El Luis? No, el museo ¿El museo? Sí, pero ¿A dónde vamos ahora? Ah, los corredores Me gustaría... Cortes, cortes Ok, soy nuevo en esto de las entrevistas Pero la gente es súper amable Siempre me estaba dando una mano Para que yo pueda hacer el contenido Lo más bien posible Entonces todo ese tipo de detalles Que uno lo empieza a observar de cerca Te empieza como a recargar de buena energía Buena vibra Yo cuando llegué acá a Uruguay Llegué con la energía Tirando corazoncito, viste Este... No, ahora ya me estoy volviendo a la normalidad Tipo, soy... Yo soy una persona fría Cero sentimientos Es la realidad Es lo que yo soy Soy cara de ojete todo el día O sea, con cara de culo Como le decimos acá Eh... Porque esa es mi personalidad Pero cuando yo estuve en Chile Me sentí tan recargado No sé si era por la buena energía Que había en el ambiente O por el tipo de gente que había Yo creo que era más por eso Por el tipo de gente que había Que hubo lugar que fuera Lugar que te trataban bien Lugar que tenías para conversar De todo tema Y siempre... Siempre, viste Con esa energía Que uno lo sorprende Siendo extranjero Eh... Y no nos vamos a engañar En internet hay muchísimas cosas Negativas de Chile Que uno se... Si empieza a hacer caso A todo lo que ve en internet Que se vuelve loco Literalmente Y yo hoy en día Puedo decir todo lo contrario De lo que dicen en internet El chileno es sumamente cariñoso Con las personas Que se lo merecen Parezco que me lo... Parezco que lo merezco Este... Pero la verdad que a mi Me abrieron las puertas De todos sus hogares O sea, todos ustedes Que están viendo este video Porque ustedes me están abriendo La puerta de su casa O sea, están abriendo La pantalla de su televisión O de su celular Para verme Y eso tengo que agradecerles A ustedes Porque se dan el tiempo De... De verme De escucharme Probablemente algunas veces No tiene sentido Lo que estoy diciendo Pero... Es parte de... De lo que yo soy Soy como un tiro al aire ¿Viste? Pero yo lo único que sé Que el chileno El chileno es una persona Comprensible Que te sabe ayudar En los momentos más difíciles Porque me ha tocado Que te sabe comprender Que te sabe escuchar Que valora tu tiempo Y si precisas ayuda De la que sea Te va a ayudar Y claramente Algunos de ustedes dirán Te tratan bien Porque soy youtuber Y lo vas a exponer Y déjenme decirles De que no El chileno trata bien A todo Al que hace el bien Lo va a tratar bien Esa es una realidad Cuando me venía para Uruguay Me encontré Con otra uruguaya Y me dijo Que esa era Como... La quinta vez Que iba a Chile Y que se estaba pensando En mudar a Chile Porque era un lugar Sumamente increíble Un lugar mágico En esas palabras Me lo dijo Un lugar mágico Y que la gente de Chile No tiene comparación Con la de otros países Y ahí estuvimos hablando Un montón Y llegamos a la misma conclusión De que la persona chilena Es cariñosa Que nada que ver Con lo que dicen En internet Lo que dicen en internet Son unos resentidos bárbaros Yo recuerdo todavía La fiesta de Penco La fiesta de Penco La Pasa Espectacular Fue donde probé el terremoto Toda albergonia Y todo eso Y yo ya andaba curado No Y la gente La juventud Todo re buena onda Tipo Llegabas ahí Seguía te empezaban a hablar Viste Tenías conversas Era una cosa Tan rara para mí Como yo ya estaba chupeteado Pero analizándolo bien Ahora Era tan raro Porque acá no se ve eso O sea No se ve allá Acá vos llegás con un traguito Que ya se dan cuenta Viste cuando vos tomás Que saben Está curado Estaba curado Pero no tan curado Estaba ahí más o menos Porque había entreverado cosas Estaba mareadito Pero tampoco tanto Pero se daban cuenta Así que estaba medio Pero acá te ven Que andás medio chupeteado Y ya te dicen Uhhh ahí viene el borracho Viste Cosas así Ya si te pueden disparar No te disparan Y ahí No El penco re bueno Todo O sea Se prestaban y todo Para conversar Y siempre salían temas Ahí vos te das cuenta La clase de persona Que son Viste Son cosas Mínimas Que uno presta atención Cuando anda por ahí Y que Después viene Y la empieza a analizar Y a comparar Y uno se da cuenta Como Como es Ese otro país Y siempre 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 dicen En internet Ustedes ven internet Igual que yo Tienen un celular Tienen una computadora Y siempre dicen En internet Que el chileno Es agrandado Mirá Yo les puedo decir Con Así Con la verdad De que En ningún momento Escuche Que un chileno Fuera agrandado En ningún momento Siempre son humildes Siempre de abajo Nunca te van a decir Ah porque nosotros Esto y esto Es más Ellos Siempre se tiran abajo Es lo contrario A lo que te venden En internet Así que bueno Si sos una persona Que nunca Ha visitado Chile Y tenes ese concepto Yo te quiero invitar A que vayas A Chile Y conozca Y conozca el verdadero Chile Que no te vendan Algo que no es Así que simplemente eso Conocer Chile Como es Y no te dejes Llevar Por lo que dicen En internet Yo lo puedo decir Y contarles a ustedes Lo que veo en internet Porque yo soy una persona Que trabajo con internet Y estoy constantemente Viendo cosas en internet Buscando información de Chile Y siempre se encuentran Cosas negativas Que vos a veces decís Pero que dice Como el venezolano este Que criticó Los vagones Del metro de Santiago Cuando yo vi eso Y dije Que pedo O sea Aparte criticó El metro de O sea Aparte Comparó el metro de Santiago Con el de Caracas Entonces como que vos decís Amigo Está flasheando Pero bueno Ahí capaz estaba fumado Y no se dio cuenta De lo que estaba diciendo Pero viste Así como En ese caso Hay un montón de casos Que vos escuchas A otras personas hablar No Nada que ver O sea Yo simplemente dejo la invitación A esas personas Que muchas veces Critican a Chile Que conozcan Chile Como eso Como turista Si se van a quedar Hagan el trámite de legal Como sugerencia Este Simplemente eso Pero quería contarles Como había sido mi experiencia Con las personas en Chile Fue una experiencia Sumamente positiva La cual me sentí Sumamente apapachado Tirando corazoncito Por todos lados Porque era un cariño Que nunca lo había sentido Literalmente O sea El lugar que iba El lugar que te trataban bien Viste Te das cuenta Te das cuenta Cuando vas a un lugar Y te tratan súper bien Yo lo he contado un montón de veces Acá para que te traten bien Tenés que tener Un coso así Lleno de plata Para que Te valoren un poquitito más Este Pero bueno Es parte de la sociedad En la que vivimos Este Y bueno Ojalá que algún día Yo pueda formar parte De la sociedad De ustedes Si Dios lo permite Y si la El permiso De solicitud Lo permite No olviden Compartir este video Que eso me ayuda Un montonazo gente Recuerden que Pueden ir a ver Todos los videos Estos que estuve subiendo En Chile Que están muy interesantes Ya que se tiembla mucho La cámara Pero bueno Se va a tratar de solucionar Para el próximo viaje Ya estoy viendo A veces Coordinó algo Tengo cosas en mente He tenido contacto Con ciertas personas Pero Todavía nada concreto Así como que Tampoco sé cuándo voy a ir Entonces por eso No se pueden concretar Estos proyectos Así que Simplemente eso Los invito ahora Que vean Algunos de estos videos Que les va a aparecer por ahí Sin más Les agradezco a todos Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo video Bye bye Adiós Adiós Adiós